A ver si es mejor. Eso, eso, eso. Esto es guapísimo, ¿eh? ¡No, no! ¿Vale? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Hola, Zipis! Hoy vamos a hacer el reto comida miniatura versus comida gigante. Pierro con la tijera. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora, cierra los ojos. ¿Ya? ¿Ya cambiaste uno? Eh, eh, sí, ya está. ¿Listo? ¿Preparado a abrir uno? Uno, dos, y... ¡Ya! ¡Mini! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Me está cocinando! ¡No me lo puedo creer! ¿Es mucho hambre? Depende de lo que me toque. Te prometo que si me tocan los izquierdos no tengo nada de hambre. Pero está todo rico. Pero estoy de dieta. ¡Gigante! No quiero ver. Yo no quiero ver lo que me va a tocar porque si esto es lo que estoy pensando, voy a querer que me toque super macro mini. ¿Macro mini? ¡Cuándo me encantan! ¡Ah, qué bueno! Pues yo te doy nada. No te doy. Yo tengo mi... No, no, no. Yo tengo mi muestra. Tu muestra, sí. Pero es que yo tengo tu paquete para toda la semana. Eso... Eso me dura a mí... A dieta, ¿no? Eso me dura a mí una peli. Una peli. Esto es para toda la semana. Eso es dura a una peli. Eso es dura a una peli. ¿Y eso qué dura? La introducción. Es que se me abre punto con el papel. Oh, mira. ¡Guau, Katy! Mira cómo huele. ¡Huelen igual! A ver. ¡Huelen igual! ¿Tú lo puedes creer? No, eso sí. No sé la broma, pero aprende a hacerla primero. Así mejor. Eso, eso, eso. Está guapísimo, ¿eh? ¡Helorio! ¡Menos mal que tengo un ajedante! ¡Siguiente ronda! ¡Uno, dos y tumba! ¡Uno, dos y ya! ¡Uno, dos y ya! ¡Uno, dos y ya! ¡Trozo vos! ¿Ya está? Sí. Venga, dale. ¡Ya! ¡Oye! ¡Otra pa! ¡Uno! ¡Dos y... ¡Otra vez! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Estoy emocionado. ¡Ya te veo, ya te veo! ¡Guau! ¡Como en el cine! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, en el cine. ¡Ah! ¡Qué hago yo con esto! ¡En serio! ¡Ay, mira qué vuelo! ¡Mira qué vuelo, Katy! ¡Mira! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡En serio! ¡El más desperdiciado! ¡Mmm! ¡Demasiada! ¡Demasiada comida le ha tocado, eh! ¡Mmm! ¡Demasiada! ¡No, no! ¡Por qué se me va a comer! ¡De miedo más bien que me toca! ¡Yo no me he metido gallo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por qué digo que yo me metí? ¡Ya estoy de papel gallo y gallo! ¡Y ahora sí te he traído! ¡Es que me he comido comida! ¡Es que tiene mucha hambre, eh! ¡Porque quería comer! ¡Y hoy me toca comer todo! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! siguiente ronda 1 2 igual a por fin Siempre? No! Mira! Mira! No! No! Por favor! Migarte! Fíjate! 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 No! Que ruido es ese! uno! Dos! Y... Ya! Toma! ¡No! ¡Toma otra vez! ¡En serio! ¡En serio! Sí, en serio. Yo estoy feliz. Vamos a ver. Ya, ya, ya. Todo gigante. Todo gigante. Vamos a ver. Espero que no sea un pescado de esos que... ¡Gigante! ¡Es verdad! ¡Venga, a ver lo que me lo hagas! A ver lo que hay, a ver lo que hay. A ver lo que hay. ¿Puedo abrir? Sí. ¿Dónde has conseguido esta muestra? ¡Esa muestra! Yo que sé cuántos gramos son, mi dedito. Oye, no, escucha. Eh, eh, eh. No te quejes. Mira. No, 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 no te puedes quejar. Porque el mío viene normal, pero el tuyo tiene una pajita. Vale, claro, menos mal. Oye, ¿qué esperas? Ya está buenísimo. ¡Pal cine! ¡Pal cine! ¡Ah, te vas tú con eso! Si no te entran en la pajita. ¡Pues ha entrado! Déjame probarlo. ¿Cómo me veo yo esto así, amor? ¡Cuidado! ¿Por qué? ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¿Cómo me vayas? ¡No! ¡Cati! 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 ¡Cati no! ¡Cati no! ¡Cati no! ¡Mmm! 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 ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Pero habla, 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 habla! Oye, eres mala, ¿eh? Eres mala. Vale, pues a partir de ahora te voy a ganar todo el tiempo en piedra. Pábalo y tijera, ya verás. ¡Vale! ¡Siguiente ronda! ¡Hola! Piedra, pabla y tijera, 1, 2, 3. Espera, 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 momento, 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 momento. ¡Eh! Chicos, de verdad, por fin. Si no estáis suscritos, suscribíos y dárnosos un like así super, super, super grande. O más mejor mí que compros mi comida. No, para motivarnos un montón y para seguir haciendo vídeos así alucinantemente. Yo no sé si son chulos o lo que sea, pero para que sigamos haciendo vídeos. Like y suscribiros. Y... Piedra, pabla y tijera, 1, 2, 3. ¡Ya! ¡Otra vez! pero eso es porque no estaba mirando claro, 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 tú no mires más cierra los ojos, anda ya está ya no me hace mucho por si yo me tengo que hacer pues mira no me hace falta mezclarlo confío en ti ¡y ya! ¿en serio tío? no puede ser o sea, vamos, tú desplazas todo mille para mi ¿y qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? no puedo, va, yo mezclo, ya está porque sigue tocando gigante a ver, venga ¿qué me toca? ¿qué me toca gigante? uno, dos, dos ¿por qué? sí se ha caído mi sueño de morder la chocolatina así delante esto esto es lo mejor ella siempre ha querido una cosa, ¿vale? desde que era pequeña coger todas estas tabletas de chocolate y pegarle un mordisco y pegarle un mordisco así pero así no así no, así no hay que comer chocolate por aquí ¿ah, por aquí? sí otra vez, me ensucias todo por un reto que te toca todo gigante y te toca todo rico que las patatas que me encantan, que si las palomitas, que si el chocolate espérate a ver si tocar el chile o algo de estas cosas, que le toque gigante y tenga que comerlo todo no quiero no toma no ¿sabes que me has mordido el dedo? siguiente ronda ¿cómo se dice siguiente ronda en rusa? Slavishy round Slavishy round uno, dos y va otra vez bien, 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 bien cierro vale, vale, déjame Slavishy round ya está uno dos y... GIGANTE GIGANTE para ti GIGANTE GIGANTE en serio no lo creo qué pasa te ha asustado tanto no, está bien no, no, si no es el susto es el pitido que me quedó venga, a ver qué nos toca por fin con una colita ¿dónde voy yo con esto? con un chopito Pero que estos son chupitos, esto no es chupito Chicos, ¿qué hago yo con esto? Pero si esto, ¿sabes por qué me va a durar? Tiene que durarte mucho y quitarte toda la sed ¿Y ahora cómo te lo bebes? Sí A ver, prueba ¡No! ¡Aparta! No, pero que te lo... ¡Oh, no! Mío, mío Sí, sí, quita bicho, quita bicho Uno Como me bañes, te bañas tú también Sí, sí, sí Como yo me baño, tú te bañas ¿En serio? Sí Uno, dos y... Vamos a ver ¿Estamos haciendo un ASMR o qué? ¿Cati? ¿Por qué estás...? No, como me lo tires Como me lo tires, te prometo... Escucha, pero ¿estamos haciendo un ASMR? No lo sé ¿Tienes un micrófono para escuchar bien? No, tengo un vasito pequeñito Sí ¿Qué? Sí Bien De Ro No Uno, dos y ya Uno, dos y ya Los ojos, cierra los ojos Y pizzerra los ojos Uno, dos Y para que haga trampa No, 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 no hay los ojos Uno, dos Oye, ¿por qué briste antes de que lo terminara? Porque yo he ganado el pie... ¡Mini! ¡Gigante! No da su uná, Cati No No da su uná No, no, no Seguramente ahora me toca el super pescado hace que andaba por ahí por la nevera ¡No! ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Pero qué en serio? ¡Qué chulo! Yo tanta esperanza tenía que irme tocara esa bolsa de patatas Me chiflan las patatas Me encantan las patatas ¿Y tú qué crees? No me gustan las chuchas No me gustan el chocolate Pero las patatas Espera, un momento ¿Y a ti te gustan? Un momento ¿Te gusto yo? ¡No! Pues me quedo con mis patatas Poco de caras ¡Ah! Desfruta, desfruta ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no se han roto! Lo hice arriba ¡Qué bueno! Estas están buenas Mira, le has hecho un agujero ¡Claro! Le has hecho un agujero por el golpe que le has dado, Cati ¡Mmm! ¡Me las has roto! ¡Están buenas! Me da igual, me las has roto Todas ¡Esto es el agujero! Esto es polvito de patata, Cati ¡Pues no puedo comer! ¡Pues no, que sí! Pero que... ¡No seas tramposa! ¡Cati! ¡No te quedes tanto! ¿Qué? ¡No te quedes tanto! ¡No te quedes tanto! ¡No! ¡No te crees que es una piñata! ¡Eh! Ha llegado un momento súper especial en este vídeo ¿Ah, sí? Sí ¿Me vas a dar la comida en gigante? No Ha llegado el momento de hacer la siguiente ronda ¡Siguiente ronda! ¡Y uno, dos y... ¡Pero te lo estoy enseñando, Cati! ¡Te lo estoy enseñando! ¡No pelees conmigo! ¡No pelees conmigo! ¡Tú cierra los ojos! ¡Tú cierra los ojos! ¡Te estoy viendo por ahí por la pantalla! ¡Uno, dos y ya! ¡Ya! ¿Estás? ¡Uno, dos y... ¡Ya! ¡Oh! ¡Suerte! ¡Pero te has escuchado! ¡Para ganar todas! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡No lo sé, cariño! ¡Te ha dado suerte! Ahora salimos de aquí, terminamos el vídeo y me voy a comprar la lotería ¡Vale! 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 ¡Pero mira! ¡Estoy contenta que me he tocado piquillito, eh! ¿Qué hago yo con esto? ¡Beberte la toda! ¡Enterita! ¡Pero son de la misma! ¡Si son igualitas! ¡Si son papá e hijo! ¡Venga, papá oso! ¡No, escucha! ¡A beber agua! ¡No, en serio! ¿Cómo quieres que me beba yo esto? ¡A ver, tú, prueba! ¡Duchándote! ¡Pruéba! ¿En serio me tengo que beber esto así? ¡En serio te tienes que duchar! ¡Pero si... ¡Ya me he duchado! ¡Otra vez! ¿En serio esto? ¡Vamos a... ¡Vamos a ver! No puedo compartir así, ya está, así ya sabemos cómo sabe ¡No, no, no! ¡A ver, me ha tocado gigante y ya está! ¡Me ha tomado el punto! ¡No! ¡Por favor! ¡Me tiene miedo! ¡Sí, mucho! ¡Me tiene miedo! ¡Mucho, mucho! ¡Es que ella es peor cuando no estamos grabando que cuando grabamos! ¡Escucha! ¡Porfa! ¡No me hagas nada! ¡Vamos a hacer las cosas normales que hace frío! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! No, 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 no! ¡Mi Beta! ¿Estás bien cariño? Yo me voy Yo me voy, yo abandono este reto ¿Dónde vas? Estoy ganando todo ¿Pero tú sabes la cantidad de atragantamientos que estoy teniendo por tu culpa? Pues ya No, no, tengo hecho así ¿Quién ha ganado todo gigante? Tú te atragantas Ya, prueba un poco, eh ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Siguiente ronda! ¿Tienes hambre todavía? Pues un poco ¿Y sed? No, a ver, a ver, sinceramente, hambre no tengo Y sed, eh, si te digo que sí me vas a tener encima de la botella de agua Así que mejor te digo que no No, no, no quiero nada Quiero que me toque ahora todos los mini Te lo prometo Claro, claro Uno, dos y ya Uno, dos y ya Uno, dos y ya ¡Eh! Cierra los ojos de go, bing, go ¡Cierra, cierra, cierra! A cerrar bien, 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 ya ¡Tarararán! Vale, cierro yo Venga, Katy, vamos a hacer el saludo de la suerte ¡Bing, bing, 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 bing! Pienso que es para este reto No lo sé, te lo prometo No estoy seguro No estoy seguro Pero si es el bicho ese y me tengo que comer el bicho ese ¡Pero come en mini! No, no creas ¡No! Cuando más me... ¡Tararán! 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 No dijiste que no tienes sangre Ya está Cuando más me interesaba que me tocara lo grande ¿Para qué quiero, por ejemplo, una botella de 5 litros de agua? O una botella entera de coca No hay problema es que no puedes elegir Así que... Katy, pero es que no me ha tocado ni siquiera un champiñón Mmm... Me ha... ¿Para qué quieres un champiñón? Katy, me ha tocado media rebanada de jamón Mmm... ¡Qué bueno está! Mmm... ¿Me pones un poco? No Porfa No Porfa No Porfa No ¿Y te doy agua? No ¿Te doy coca-cola? Coca-cola la tenía grande y yo Patatas, palomitas Y coca-cola me doy grande Mío Porfa Mmm... Porfa No Un poco ¿Me quieres? Sí Katy, la pizza Lo único, lo único Lo único que me tenía que tocar grande Porque, por ejemplo Me toca la cosa esa grandota De chocolate No me lo como toda una sola vez Todo lo que me he tocado No me lo puedo comer toda una sola vez Pero la pizza sí me la puedo comer toda una sola vez No 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 Me ha quedado claro No me quieres No me quieres ni un poquito No 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 Quieres mi pizza Eso es lo que pasa Quiero mi pizza Quiero mi pizza Que me ha tocado Buen provecho, cariño Gracias por alegrarte, Pony Buenas, buen provecho Mmm No me estoy alegrando por ti He dicho buen provecho ¿Qué? ¿Qué? Siguiente ronda Sí, eso Vamos a ver En tres Dos Uno 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 Ya No tengo suerte No tengo suerte Tú no tienes suerte confiar en la primera primera, pero tienes todo confiarme No, porque no he comido pizza ¿Qué haces? Mezclar Cierra los ojos Mira para allá Uno Dos Y... ¡GIGANTE! Otra vez, mini ¡GIGANTE! Otra vez, mini ¡GIGANTE! ¡GIGANTE! Otra vez, mini Pero no puede ser que siempre me toquelo mini Está trucado Oye Está trucado Está truc... ¿Qué es esto? Es una salchicia ¿Eso es una salchicia? Salsicciah Tiene la pintora ¿Esto es una salchicia? ¿O parece que sí, eh? ¿Esto es una salchicia, Katy? Estoy feliz de que me tocó un mini Eso es una salchicha ¿Salchicha? No es una salchicha ¿Salchicha? Que no es una salchicha Jipi, tenéis que votar si es una salchicha o no es una salchicha Pero le da algo por dentro, esto no es una salchicha ¿Eso es una salchicha qué? Eso es un churro ahí de carne espatarrada toda, yo qué sé Esto es una salchicha Eso no es una salchicha Claro, eso tiene tanta envidia que quiere mi salchicha Por eso te está convenciendo que no es una salchicha No quiero tu salchicha No, no me la dees, pero es que es feísima Es feísima, o sea Esa es una salchicha atropellada Atropellada Esto sí que está rico Me da igual Me da igual ¿Cómo te has puesto el enfadado que lo ha tocado gigante? No la quiero Lo único que te estoy diciendo Es que es fea Es fea Es fea Mira, esta es muy fea Pero muy, muy grande Muy grande Y eso es lo que toca ¿Qué más te da? Eso es lo que importa Pero mejor veinte de estas que a ti No sabe alegrarse por mí No sabe No sabe estar contento que me ha tocado una cosa gigante Mírale Envidioso Sí, sí No me quieres Yo te quiero Tú a mí no me quieres Es que no puedes alegrarte por mí Me alegro Vamos a ver Me alegro por ti Sí, sí Lo único Aquí Chipe se nota lo feliz que está Pleitórico Súper mega contento Me alegro Me alegro por ti Solamente digo que la salchicha que te ha tocado Es horrible Es fea Es fea Pues todos tus patatas Tu agua Tu no sé qué También estaba horroroso Lo que acabas de decir Que todo lo que me ha tocado es que rico Que rico Y estaba triste porque me tocaba grande Y a ti te tocaba pequeño Ya me he perdido lo que estás diciendo, eh? Pues se encuentran Yo solamente digo que esto es horrible Es horroroso Esto no se puede comer Mira de esto Andrés Pues me dejas probar Dices tan horroroso No te lo voy a dejar Vale, vale Eh, eh Mirad como intenta robar mi comida Intenta robar mi comida Que no me quiero robar tu comida Alguien no me ha dejado nada suyo ¿Vale? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que? ¿Has cogido? Cuando... Sí ¿Has cogido? ¿Qué he cogido? Algo, seguro Pero me intenta robar la comida Aunque dice que está asquerosa Vaya plan, ¿no? Quiere robar la comida asquerosa No sabe lo que haces Bueno, Jipees Esperamos que os haya encantado este vídeo Darnos un like Si queréis que hagamos más vídeos como estos Suscribiros Si es que todavía no estáis suscritos Y lo más importante de todo Es ser súper felices Tener un día maravilloso Y siempre ser Jipees Adiós No, si no se hace Es que hago ir así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!